para los que nunca han viajado a los estados unidos en avión en este vídeo les voy a enseñar cómo es todo el recorrido let's go ¡Delen,elen! ¡Delen! aquí vamos ya para la usa señores ahora sí vamos bien tristes se nos acabó la vacación ¡Gun Bye El Salvador! no es fácil despedirse de El Salvador señores de la tierra que aún no lo viven a hacer aquí estoy ya en camino al aeropuerto rumbo a los estados unidos con sentimientos encontrados triste porque deja a mis papás pero feliz porque allá me espera mi otra familia, mi esposa y mis hijos pero me la pasé muy bien llevo muchas memorias visité a mis amigos compartí con mi familia con mi hermano el hombre de la montaña así es que los veo allá en la Unión Americana primero Dios todo salga bien aquí en el aeropuerto y que no hayan inconvenientes gracias por todo y así comienza nuestro camino hacia la Unión Americana adiós El Salvador antes de entrar al aeropuerto siempre los va a detener un policía para ver quién es el que está entrando y saliendo del aeropuerto si van a llevar Puyo Campero tienen que hacer la orden aquí este es el lugar del aeropuerto donde se chequea uno ahora viene lo más difícil pasar por Inmigración si logramos pasar aquí ya nos fuimos para la USA una vez pasen Inmigración ya van a comenzar a ver a chicas hermosas y a caminar una larga caminata hasta llegar al salón de espera allá están ya los aviones señores luego van a llegar a la sala de espera a revisión de maletas y ya van a empezar a comenzar a abordar ya comienzan a preparar todo aquí señores yo creo que uno de los requisitos para trabajar aquí en el aeropuerto es que uno tiene que estar joven y bella miren todas las señoritas que andan aquí trabajando en el aeropuerto chichas bravas ay caramba ay Dios mío si quiere viajar con clase se puede pasar comprando aquí un traje de alta costura la revisión más estricta es justo antes de abordar el avión esta revisión es aún más estricta que la que hacen en los Estados Unidos básicamente le hacen pedazos las maletas a uno y lo revisan detenidamente una vez pasemos la última revisión empezamos a abordar el avión este proceso dura aproximadamente unos 40 minutos una vez toda la tripulación haya abordado comienza el despegue luego nos dan todas las instrucciones de seguridad todo lo que debemos de hacer en caso de que haya una emergencia así comienza el despegue el avión comienza a conducirse despacio por la pista hasta posicionarse y comenzar a agarrar velocidad en este momento comienza oficialmente nuestro despegue la primera vista que conseguimos es los campos de El Salvador y un río voy muy triste señores me voy de El Salvador literalmente llorando así se ven las ciudades de la Unión Americana tan pronto aterrizamos en el sur americano tomamos un tren que nos va a llevar desde la terminal hasta la emigración toma aproximadamente unos 5 minutos ahora vamos a pasar migración de los Estados Unidos señores aquí es donde se sabe quién puede entrar a la UCI y quién no ok señores ya pasamos migración y por primera vez no me van a mandar a segunda revisión así es que estamos oficialmente en tierras americanas las maletas las maletas miren hasta me traje una guitarra ahí va la tripulación señores toda esa gente es lo que venían a cargo de nosotros el motorista el cobrador y el ayudante este es el aeropuerto del Dallas señores aquí en la Unión Americana aquí vamos ya para el cantón